¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y se insulta a Alves, se le llama de todo, de mono, de todo esto, y no pasa nada. Es que somos diferentes aquí. No, Alves, no, por supuesto que pasa. No, pero no, Hermel, estamos haciendo una realidad criticable. No puedo criticar el himno de nadie, pero aquí criticamos el himno de los rivales también. Igual que a nadie le gustaría, a ningún catalán, porque a mí me gustaría que sea la misma vivencia, y creo que yo no soy muy dudoso, pero me parece que a Kim le molestaría mucho que tú, cuando estás sonando el himno catalán, empezaras a silbar. Y dudo mucho que me mirara con buena cara si yo me pusiera a silbar cuando está sonando el himno catalán. Entonces, habrá que respetar a los signos y a los emblemas y a los símbolos de cada sitio. O sea, igual que hay que respetar la bandera de Cataluña o el idioma catalán, habrá que respetar la bandera española y el himno español. O sea, porque si no, no pidamos respeto para otras cosas cuando decimos no es que tiene derecho a Piqué a expresarse en catalán cuando le hacen una pregunta en catalán. Efectivamente, yo soy de los que lo defiendo. Pero entonces, si pedimos ese respeto para el idioma catalán, pidamos también el mismo respeto para los que piensan contrario y para los que le representa, y es algo muy importante, el himno español y la bandera española. Porque si no, esto para mí sí, pero para los demás no. Yo creo que es lo que decía Julián, lanzar el mensaje de que respetemos los himnos del que sea. Y los símbolos y las banderas y todo lo que representa a alguien. Cada uno que cuidemos el nuestro, el que sintamos como propio y no machaquemos al otro. Porque al final representan sentimientos. A ver, el tema de las entradas, ¿no? Llegamos veis.